Santiago de Chile, hoy declarada la emergencia ambiental por el alto grado de polución. Vos sabés que no se encontraba en esta situación desde el año 1999. Y fijate lo que es esta foto, claramente muestra el fenómeno. Ayer la selección del Tata pasó su día libre en una parrilla argentina de la Serena y la distinción para Lionel Messi por sus 100 partidos con la camiseta celeste y blanca. La foto respectiva al número 10, un cerito más para este Messi que sigue batiendo récords en cuanto a presencias con la camiseta de la selección. Los que jugaron fueron Colombia y Perú, empataron y en el equipo peruano Claudio Pizarro festejó en Twitter de una manera realmente especial. Como lo ves, junto a la clásica foto del vestuario, escribió un mensaje en Quechua que significa nosotros estamos dando todo para que estemos felices. ¡Gran pueblo Perú! Por supuesto, irreproducible en Quechua, ¿no? Es el texto de Pizarro. Mirá Luisiana Lopilato, que no descansa, Pili. No para, no para. Te la debes cansar. Sí, sí, igual terminó de rodar su primer protagonista con Hollywood y enseguida viajó a Brasil para participar de una producción publicitaria que estamos viendo, una marca de trajes de baño que, como siempre suele hacer Luisiana, lo adelantó en Twitter también. Y atención con esta última, porque Axel vivió a ser un día del padre muy especial. Miren lo que anunció. La vida, la vida no puede ser más generosa conmigo, Dios. Hoy día del padre nació mi primer hijo varón, Fermín. Gracias vida, gracias universo. Esto es lo que escribió Axel. Le mandamos un fuerte abrazo a Axel, ¿eh? Un gran cantante, un gran tipo y que además, bueno, se recibió de papá de un varón. De un varón, ya tenía dos nenas, estaba muy emocionado. Hablé con él hoy a la mañana, estaba feliz. ¿Estaba bien? Muy bien.